Bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy les traigo un tutorial de un juego que se llama Repartidor de pizzas accesible Accesible mejor dicho Es también un juego creado por Fabian Arias Y acá lo que hay que hacer es Manejar un automóvil para repartir Pizzas por la ciudad Y hay que guiarnos por el ruido Y por la voz de Fabian Arias Por ejemplo, si nos dice derecha Nosotros tenemos que irnos a la izquierda Porque a la derecha hay patrulleros y policías Y de eso hay que alejarnos Y por ejemplo, si nos dice izquierda Tenemos que irnos a la derecha Porque a la izquierda hay policías Y si nos dice enfrente Tenemos que deslizar nuestro dedo hacia arriba Y hacia abajo deslizamos el dedo para frenar Y hay que estar pendiente de la distancia Cuando llegamos a 100 metros en el primer nivel Ya tenemos que frenar Sin pensarlo, corre vídeo Vamos a tocar dos veces la pantalla Manejarás tu automóvil para repartir pizzas por la ciudad Debes tener cuidado de no chocar Cuando sientas que está vibrando Es porque te aproximas a un vehículo que va en frente tuyo Esquívalos pulsando con un dedo en la parte izquierda O en la parte derecha de la pantalla También presta atención a las bocinas Y los automóviles que están muy cercanos a ti Conduces a alta velocidad Debes alejarte de los patrulleros policiales Cuando los escuches Presta atención a la distancia que falta Para llegar al domicilio Donde tienes que entregar el pedido Debes frenar tu automóvil Deslizando el dedo hacia abajo Si te pasas del domicilio Perderás el empleo Vamos a deslizar arriba Ahora Volcamos a la derecha Izquierda 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 Derecha Enfrente Derecha Enfrente Izquierda 300 metros Enfrente Derecha Derecha 300 metros 100 metros Derecha Derecha Enfrente Izquierda Ganas 15 puntos Nivel 2 Pásame un minuto A ver como nos va esta Derecha 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 Izquierda 200 metros Derecha 300 metros Enfrente Derecha Enfrente Enfrente Cerrar Cerrar Pantalla Inicio Tiempo Toca dos veces Para activar Toca dos veces Y mantén pulsado El elemento Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Es un poquito complicado El juego Pero Hace falta Mucha concentración Para jugar Este juego A mi me cuesta A veces Logro Pasar de nivel Y hay veces Que no lo logro Pero Con práctica Lo van a poder jugar Pero es el juego Más complicado Del mundo mundial Igual que el Pol accesible Que no Lo logré jugar El Bowling Si Lo logré jugar Pero Este juego Ahí me llevo Con él También Pero El de Pol accesible Ese Ni lo pude Lograr Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Comenten Compartan Denle like Suscríbanse Cualquier cosa Duda Sugerencia Pregúntenme O déjenmelo En los comentarios Y voy a mandar Saludos A los nuevos Suscriptores Un saludo A Antonio Basayote Otro saludo A Anderson Echeverría Y También voy a Mandar Saludos A los que ya están Suscritos Y que suelen comentar Mis videos Un saludo A Diego Solís A Juan Que también suele comentar Los videos Y a Mundo Music Y más Que también suele comentar Mis videos Y también A Unidos Por la música Mundial Un saludo Para todos ellos Y como bien les dije Espero que les haya gustado El video Comenten Compartan Denle like Suscríbanse Y hasta el próximo video Adiós Grabación Un saludo Un saludo Un saludo